Hola a todos, espero estén teniendo un bonito día, gracias por estar aquí en tu canal La Playa TV. Nacho Vidal confiesa que tiene problemas de difusión herétil. El reconocido actor está buscando ayuda profesional y pide ayuda a sus seguidores. Ignacio Jorda González, conocido en el mundo del cine para adultos como Nacho Vidal, tras haber participado en más de 600 películas de cine rojo y la producción de 400 más, se ha destacado por ser una de las joyas de este género, que inclusive ha despertado el deseo de muchas personas que han visto su trabajo. Sin embargo, no es por su trabajo que hoy ha llamado la atención, ya que a través de su cuenta oficial de Instagram, Vidal hizo un anuncio alertando que se encuentra pasando por una situación de salud demasiado delicada. En el video, el artista de 48 años cuenta que ha comenzado a sufrir los efectos de la edad y por lo tanto ha desarrollado una difusión herétil, que ha ocasionado que su miembro ya no esté tan duro como antes. Eso fue lo que él dijo. Por eso hizo un llamado para que cualquier persona que lo pueda ayudar se ponga en contacto con él. Él indicó que ha probado medicamentos y ha acudido a especialista, pero no consigue solucionar el problema. Concluyó asegurando que probará cualquier método que le recomiende, que está dispuesto a probar todos los tratamientos. Con esto me despido, nos vemos en un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal La Playa TV para mantenerte al día con las noticias más importantes.